Recuerdos bonitos de niño, mil matadas en bicicleta, la pelota siempre al lado mío. No fue fácil la infancia, pero gracias a Dios mi padre me pudieron sacar adelante y siempre me respaldaron en lo que era el tema de lo que más me encantaba, que era la pelota. Y en ese entonces me tocaba como era, había la costa, tenía que agarrar a una chongoneña, fue mi tía en sí que me llevó, me llevó para allá y, anécdota, empecé con unos zapatos de lona a entrenar, me rebalaba, creo que a la, si no me equivoco, al mes, mi mamá tuvo la posibilidad de comprarme los primeros zapatos de fútbol que hasta ahora los tengo. O sea, me hicieron venir de México acá y el contrato lo tenía boca abajo, yo no sabía, me tocaba ir a Quito, tengo acá, que voy aquí, ¿qué será? Cuando lo viró y vi que era Barcelona, se me llegaron los ojos de lágrima porque era el sueño que siempre había querido de chiquito. Uno siempre venía acá, él siempre venía a la norte y ya ser parte de acá, del piso, de la cancha, del césped, la verdad que fue algo bonito. En el segundo tiempo ingresé ahí, pero con todas las ganas del mundo.